Wait a minute! Bueno, mi nombre es Dinamo, tengo 15 años en el Graffiti, empecé en el Graffiti en el año 2000-2001, pertenezco al crew Simbiosis Perfecta, junto a Alien, Fez, Just y Muska. Actualmente resido en las Islas Canarias de España. Bueno Dinamo, ya sabemos que formas parte de SP, Simbiosis Perfecta, uno de los crew de grafitis de Venezuela de mayor nivel. Pero dime, ¿en qué etapa de tu vida estabas cuando empezaste a pintar? ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, yo empecé a pintar graffiti más o menos en el noveno o cuarto año de bachillerato. Eso fue por el año 2001. En ese momento era distinto, ¿no? No, en ese momento no había tantos escritores como ahora. Inclusive yo me acuerdo que era el único escritor de mi salón, ¿sabes? Era uno de los pocos del liceo, ¿sabes? Y era difícil encontrar gente que pintara, ¿sabes? Yo realmente lo hice porque mi hermano pintaba. Y poco a poco fui conociendo gente, ¿sabes? Conocí a alguien, conocí a Fez. Y poco a poco me fui dando cuenta que el graffiti tenía mucho que ofrecerme, ¿sabes? El graffiti era más que una actividad que aún muchos hacían por moda, otros hacían por curiosidad, ¿sabes? A mí el graffiti me ofrecía muchísimo, ¿sabes? Me llenaba muchísimo, me daba muchísimo. Y creo que esa es la razón principal por la cual sigo actualmente, ¿sabes? Creo que el graffiti me llena de muchas maneras. ¿Y qué piensas de la cultura urbana en Venezuela? Pero con un enfoque más a lo que vendría siendo el graffiti y lo que él representa, pues. Bueno, la cultura urbana en Venezuela siento que está tomando un mal rumbo, ¿sabes? De alguna manera siento que está tomando un rumbo equivocado. No voy a decir todo, no voy a generalizar, pero gran parte de los escritores, lamentablemente, están copiando mucho. Lamentablemente, Venezuela no tiene un estilo propio del graffiti. Hay muchos escritores que ya salieron, muchos escritores que ya lograron su estilo, ¿sabes? Hay muchos escritores, hay muchos trabajos que tú lo ves y tú dices, este estilo es de este escritor, o este estilo es de este escritor, o esto lo hace solo este escritor, ¿sabes? O inclusive un crew que hace un estilo parecido. Pero lamentablemente el país como tal no tiene un estilo definido. Es muy difícil que la gente diga, mira, este estilo es venezolano. Porque yo creo que es culpa de que la nueva generación del graffiti está siguiendo mucho los trabajos de otros escritores por internet, ¿sabes? También llega un punto en el que, no sé si es un poco por ignorancia, no sé si es un poco por desinformación, pero se está tomando una mala vía hasta con tinte político, ¿sabes? El hecho de que te inviten a un evento de graffiti y el 70, 80% de las pinturas sean indios, indígenas, venezolanos, no sé qué, ¿sabes? Me parece que está un poco mal porque esa no es la esencia del graffiti, ¿sabes? El graffiti cada quien pinta lo que quiere pintar, cada quien ve la vida en colores, en los colores que uno quiera. O sea, y eso siento que la gente está un poco alienada, no sé, de alguna manera, ¿sabes? Como que, no sé, es mi manera de pensar. A mí siempre me critican por las cosas que pienso y realmente no me interesa, por eso las digo. Pero siento que eso, ¿sabes? Lamentablemente mucha de la gente que está pintando ahora en Venezuela copia demasiado internet, quieren parecerse a los otros escritores, quieren parecerse a los escritores grandes, a los crues importantes, inclusive todos intentan pintar cosas iguales, ¿sabes? Y realmente eso me fastidia muchísimo. Es interesante en la forma en la que lo ves, y de eso se trata. Saber el enfoque que le dan esas personas con una gran experiencia. O sea, estamos hablando de un escritor de graffiti con 15 años pintando, o sea, no es cualquier cosa. Y así serán las próximas entrevistas, de esto que es el hashtag Dibuja Alta Cultura. Antes de terminar esta pequeña entrevista, Dinamo, dinos qué consejo le darías a esas personas que quieren empezar a pintar o a escribir graffiti y no saben cómo, o no saben si lo están haciendo de la forma correcta. Mi consejo a toda la gente que está empezando a pintar graffiti hoy en día, o sea, primero tengo el primero, ¿no? El principal. Es que intenten no copiar, intenten buscar un estilo propio, intenten bocetear sin abrir internet, intenten bocetear sin ver ninguna pieza antes, porque aunque así no lo quieran, aunque esa no sea su intención, se queda algo en la mente. O sea, si ven graffiti a otras personas, inmediatamente bocetean, porque mucha gente lo hace, ¿no? Que estoy viendo graffiti a mucha gente y me inspiro y boceteo, eso es mentira. A la final lo que estás haciendo es recolectando información y eso se queda en tu mente, ¿sabes? Intenta bocetear luego de día sin ver graffiti. Intenta hacer tus propias letras, tus propios jales, tus propios adornos en las letras, ¿sabes? Intenta hacer tu propio estilo. Ese es mi consejo principal a la gente que está empezando. Mi otro consejo es que intenten ser auténticos a la hora de pintar. No estoy hablando ya de tu estilo como grafitero, porque eso lo dije en el punto anterior. Estoy hablando de ser auténtico, ¿sabes? Si tú haces personaje, haz tu propio estilo de personaje. No intentes hacer lo que hace todo el mundo. Ahora todo el mundo quiere ser indio y todo el mundo quiere ser indio con un tono realista. Es, ¿por qué? Si hay tantos que lo hacen, ¿por qué? Inclusive ya hay uno mejor que todos haciendo lo que fue el primero que lo hizo, que es Uki. Ya, ya está él. No, ¿por qué todos quieren hacerlo? Ese es mi segundo consejo, ¿sabes? Y mi tercer consejo es que se centre más en su trabajo que en el trabajo de los demás. Hay mucha gente que critica a los demás, viven de criticar. No critican a nadie, hermano. Vacilen su trabajo. Enfóquense en su trabajo. Disfruten su trabajo. Y eso va a hacer que los demás disfruten su trabajo también. Eso es súper importante, ¿sabes? Y bueno, centrarse, centrarse. Mi último consejo es centrarse. Estar claros que si quieren dedicarse al graffiti, háganlo. Pero si no, no se caigan a cobas. No lo hagan por moda. Si ustedes están claros que en un futuro no van a pintar más, ¿sabes? Tripeense en su momento, pero no se caigan a cobas. Hay muchos chamos por ahí que vienen diciendo que el graffiti es su vida, o sea, que me tapaste una pieza, te metiste con mi vida, y a los dos meses ya no pintan. Chamo, enfóquese en lo que quieren. Esos son mis consejos a la gente que está empezando ahora. Pues nada, estos son los consejos de Dínamo, y espero que el video te haya gustado y estos consejos te hayan servido de algo. Y así no seas escritor de graffiti, pero esto que dice Dínamo se puede enfocar a otras ramas del hip-hop. Y digo hip-hop porque de eso se trata este programa, Dibuja Alta Cultura, Cultura Urbana, pero en verdad esto se puede aplicar a todos los campos o incluso a la vida diaria. Y quiero darle gracias también a Dínamo por formar parte de esto. De igual forma, el video que viene va a ser de un dancer, no es un b-boy, pero es un dancer bastante reconocido aquí en Venezuela. Bórralo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.